En Tamaulipas, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI conocido así por sus siglas en inglés, y autoridades mexicanas de Tamaulipas recibieron la notificación sobre la desaparición de una familia de nacionalidad estadounidense que desde el domingo no se sabe de su paradero después de salir del estado de Nuevo León con escala a Nuevo Laredo y de ahí llegar a Laredo, Texas. La familia salió de Sabinas Hidalgo la tarde del domingo e iban con destino a su casa en Laredo, Texas, a bordo de un coche Chevrolet Sonic modelo 2014 color amarillo. La trayectoria que siempre han usado es el tramo Catero-Monterrey-Nuevo Laredo para llegar a ese municipio y usar uno de los puentes internacionales. La desaparición se conoce un día después de que...